¿Qué es la acidosis metabólica y decisiones clínicas? Bien, vamos a hablar de acidosis metabólica y decisiones clínicas. Por ahí del 2012, estaba yo en el R2 de terapia intensiva, y me dijo el maestro en ese entonces, me dijo, Chava, ¿de qué vas a hacer tu tesis? Le dije yo, de algo sencillo, de algo que haya mucho y sea tranquilo. Y me dijo, ¿de qué? Dije, de gasometrías. Corría el 2012, entonces empecé a recolectar gasometrías y a leer gasometrías, y empecé a hacer pelotas. Entonces, llevo 12 años leyendo de gasometrías, me sigo haciendo un poco de pelotas, y la verdad a veces me reconozco que presenté esa tesis en un congreso nacional y dije, Dios, qué bueno que me protegiste, porque dije muchas cosas que la verdad ahora no estoy muy de acuerdo, pero pues eso ya pasó. No vamos a hablar de esto, de acidosis metabólica, decisiones clínicas. Vamos primero a distinguir entre acidosis y acidemia. Vean, el paciente puede tener múltiples acidosis que contribuyen a la acidemia. En términos sencillos, acidemia alude a la disminución del pH y acidosis a la causa. Si ustedes son ortodoxos, si disminuye el pH es acidemia, si no disminuye el pH es acidosis. Pero al final es una situación de semántica, pudiera entenderse de esa manera. Y aquí les doy un ejemplo. Vean, la acidemia puede tener múltiples causas de acidosis. Hay muchas causas que nos pueden dar acidosis. Exceso de lactato, exceso de proteínas, exceso de cloro. Vean, si disminuye el pH, entonces tendríamos acidemia. Pero si no disminuye el pH, solamente sería acidosis. Ahora, la acidemia puede tener varias causas. Una, dos o tres causas de forma combinada. Y vean, la acidosis puede ser por lactato, cloro, iones no medidos, agua, proteínas y fósforo. Entonces, yo puedo tener un paciente con 7.25 de pH que tenga mucho cloro, mucho lactato y exceso de fósforo. Entonces, ese paciente tendría acidemia por tres posibles causas. Y aquí, vean ustedes, esto sería la causa. Si disminuye el pH es acidemia. Y se los hago un poquito más aterrizado, vean, acidemia, vean la primera gasometría, la que ustedes tienen de su lado izquierdo. 7.20 de pH, eso sería acidemia. Acidemia metabólica, ¿cuál es la causa de esa acidemia? No lo sabemos. Uno, dos o tres, no lo sabemos. Y del lado derecho, vean, el pH está normal, pero el déficit de base está en menos cuatro, cuando lo normal es más menos dos. Menos de menos dos, acidosis, más de más dos, alcalosis. Entonces, aunque no se modifique el pH, ese paciente sí tiene acidosis, acidosis metabólica, aunque no sé la causa. Generalmente utilizamos el modelo de Henderson y Hasselbach, que es pH, la parte respiratoria evaluada a través del CO2 y la parte metabólica evaluada a través del bicarbonato. Más de 100 años hemos utilizado esto, sigue estando vigente. Recuerden que uno no se hace viejo, se vuelve clásico. Entonces, Henderson y Hasselbach no es viejo, es clásico, como Maribel Guardia. Entonces, pero vean, el bicarbonato fue descrito por los americanos, por los gringos, que es la escuela de Boston, pero como los europeos, por ser blancos y de ojos verdes, creen que son superiores a nosotros, un año después describen el déficit de base, que es la escuela de Copenhague. El bicarbonato, 22 a 26, el valor normal y el déficit de base de más menos 2. Sigar y Anderson fueron los que describen el déficit de base. Les voy a poner un caso clínico, síganme en el caso clínico para que ustedes puedan ir aterrizando un poquito más esto. Vean, es un masculino de 43 años, de 75 kilos, no tiene ningún antecedente de importancia para su padecimiento actual, no es alérgico. Llega intubado a la terapia intensiva con vasopresor, fue operado de penicitis complicada. El diagnóstico que se integró fue choque séptico de etiología abdominal. Ahí está la gasometría, por ahí pueden ver la referencia, pongan en el Google, solo tres pasos y solo tres fórmulas, ahí sale un artículo que escribimos ya hace algunos años de cómo interpretar una gasometría. En el paso 1, yo veo que hay una asidemia. Asidemia, sí, entonces le pongo el primer nombre en el paso 1. En el paso 2, el CO2 está normal, 35 a 45 es lo normal, aquí los que tenemos el privilegio de no trabajar y vivir de vacaciones frente a la playa, vean, 35 a 45. La asidemia es respiratoria, no, porque está en valores normales. En el paso 3, dijimos que el déficit de base normal es de más menos 2. Más de más 2, alcalosis, menos de menos 2, acidosis. Dice, entonces yo identifico acidemia metabólica, con solo tres pasos yo identifiqué el problema y aplico la primera fórmula, 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. 1.5 por 15 más 8 más menos 2, el CO2 esperado es 30.5. 30 y tiene 35 ese paciente de CO2. Tiene más CO2 del que debería de tener ese paciente. Entonces, si todo va bien, hasta aquí se queda la mayoría de los compañeros, o de los residentes o de los médicos. Acidemia metabólica, y si llegan a aplicar la fórmula, se darían cuenta que tiene acidemia respiratoria. ¿Por qué? Porque ese paciente debería tener 30 de CO2, máximo 32 y tiene 35. Hasta aquí la mayoría de los médicos nos quedamos. Pero hay otros modelos, está el modelo de Inaris, que es el modelo de la brecha aniónica. Voy a profundizar un poquito más, le voy a poner más apellidos a esta acidemia metabólica y a acidemia respiratoria. Vean, aquí están las variables. Calculo la brecha aniónica. Ahí está la fórmula. Sodio, 142, menos cloro, 112, más 15 de bicarbonato. La brecha aniónica es de 15. Dijimos que lo normal de la brecha aniónica es de 8 a 12. Si ustedes le suman el potasio, sería de 12 a 16, pero generalmente es de 8 a 12. Y a veces nos preguntan si es necesario corregirlo a la albúmina. Vean, en la fórmula de albúmina, la parte de la albúmina suma. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si ustedes lo corrigen a la albúmina, va a salir en 19, pero va a seguir siendo acidemia metabólica de brecha aniónica elevada. Entonces, más del 90% de los casos, la brecha aniónica elevada se mantiene elevada si lo corrigen a la albúmina. Entonces, si sale elevada, no es necesario corregirla. La única necesidad de corregirla es cuando sale normal, pero ustedes consideran que tiene una patología de brecha aniónica elevada. Entonces, le voy a poner acidemia metabólica de brecha aniónica elevada. Sigo profundizando en el diagnóstico. Recuerden, tiene PC2 de 35 y debería tener máximo 32. Acidemia respiratoria. Entonces, empiezo a ampliar mis diagnósticos. Acidemia metabólica de brecha aniónica elevada y acidemia metabólica, acidemia respiratoria. La acidemia metabólica de brecha aniónica normal agregada. Y estos son los famosos trastornos terciarios. En el trastorno terciario, yo divido el cloro entre el sodio y si me sale más de 0.79, hay un efecto del cloro ahí, ¿no? Y entonces, encuentro una acidemia metabólica de brecha aniónica normal agregada. Ya me puse un poco más profundo en el diagnóstico, vean. Entonces, ese paciente llegó con acidemia metabólica de brecha aniónica elevada, seguramente por el choque séptico. Con acidemia respiratoria, porque en el ventilador no le estoy quitando el CO2 que debería. Y con una acidemia metabólica de brecha aniónica normal agregada, porque el anestesiólogo, con todo respeto para el doctor, le pasó mucha solución clorada en el quirófano. Ya me puse un poquito más profundo en el diagnóstico, pero nos hemos vuelto curiosos. Y vean, el déficit de base está en menos 11.5. Menos 11.5 y entonces le voy a aplicar otro modelo, y el modelo de Stuart. Con el modelo de Stuart, dices que el problema respiratorio se evalúa a través del CO2, pero que el problema metabólico puede ser a través del DIF aparente, del DIF efectivo y del DIF. Este es el modelo de Stuart. Ahora, vean, en la parte del lado derecho tenemos el CO2, todos los modelos se evalúan en la parte respiratoria a través del CO2, y en la parte metabólica tenemos el DIF aparente, el DIF efectivo, y si le resto al DIF aparente, el efectivo, tenemos el DIF. Stuart dice que los problemas metabólicos pueden ser dados por seis causas. Una puede ser déficit o exceso de agua, evalúa a través del sodio. Recuerden que el sodio es al agua como la sombra al cuerpo. Entonces, siempre que hay una alteración del sodio, el agua está involucrada. Lactato, cloro, albúmina, fósforo, iones no medidos. Esas pueden ser las seis causas de acidenia metabólica en este caso. Exceso de agua, exceso de lactato, exceso de cloro, exceso de iones no medidos, exceso de fósforo y exceso de proteínas. Ahora, vean, el problema de Stuart es que las fórmulas eran de esta manera. Entonces, hacer estas fórmulas resultaba complicado, resultaba complejo, pero apareció una forma simplificada. Y es el modelo de Stuart simplificado. Esta es la primera fórmula. Tenemos el sodio, que dijimos que el sodio es al agua. Tenemos el cloro, que es otra posible causa. Sodio menos cloro, menos 35. Esto evalúa los iones fuertes, principalmente el efecto del cloro. La albúmina, la fórmula es 0.25, 42 menos albúmina, los ácidos débiles, lactato, la fórmula es 1 menos lactato, nos daría los aniones fuertes y otros iones. La base, a la base le resta el efecto del sodio menos cloro, del albúmina y del lactato y tendríamos los iones no medidos. Entonces, ustedes pueden observar cinco causas ahí. Sodio, cloro, albúmina, lactato y iones no medidos. Yo dije seis. La sexta es fosfato. Menos del 5% de los problemas de acidosis nos las da el exceso de fósforo. Pero como no lo estoy midiendo, entonces se convierte en un ión no medido y va a entrar en esa parte, en iones no medidos. Y vean, ahora ya no solo quiero saber si tiene acidemia metabólica de brecha aniónica elevada, más acidosis respiratoria, más acidemia metabólica de brecha aniónica normal. Ahora quiero saber cuál de las seis posibles causas que dijo Stuart son las principales. Lo vamos a ver a través de las fórmulas. Tenía sodio de 142 menos 112 igual a 30 menos 35. De ese menos 11.5 del déficit de base, menos 5 corresponde al cloro. No hay efecto del agua. ¿Por qué? Porque el sodio está en valores normales. Entonces, por eso no tiene ningún efecto del agua. Pero vean, de ese menos 11.5 menos 5 es efecto del cloro. Dijimos que el exceso de proteínas nos da acidosis y el déficit nos da un efecto alcalótico. Entonces, más 2.5. El déficit de proteínas nos está dando un efecto alcalótico. Ahora, lactato 1 menos 4.5. Vean, de ese menos 11.5, menos 3.5 se debe al lactato. Y de los iones no medidos, menos 11.5. Ahí viene el juego de los signos. Menos por menos da más, más 5. Más por menos da menos, menos 2.5. Menos por menos da más, da más 3.5, menos 5.5. Entonces, vean, menos 5.5, menos 5 serían menos 10.5. Menos 3.5 serían menos 14. Pero el déficit de base es menos 11.5. Pero vean, como el efecto alcalótico de las proteínas, porque están bajas, entonces, menos 14 más 2.5 me quedarían menos 11.5. ¿Cuál es la principal causa de acidosis metabólica en ese paciente? También los iones no medidos, con un efecto del cloro y con un efecto del lactato. Vean, tengo acidosis metabólica y ya ahora me puse más exquisito y sé que de las seis posibles causas de acidosis metabólica, una parte es por cloro, otra parte es por iones no medidos y otra parte es por lactato. Efecto acidificante, efecto alcalinizante, efecto acidificante y efecto alcalinizante. Entonces, veamos la gasometría de nuestro paciente, acidemia metabólica, pH de 7.20, pH de 2 de 35 y déficit de base. Y lo puedo ver así, vean, tiene acidemia el paciente, pero ese paciente tiene acidemia y tiene tres causas de acidemia. ¿Cuáles son? Lactato con menos 3.5, cloro con menos 5, déficit de base con menos 5.5. Ya está ahí. Entonces, el paciente tiene acidemia metabólica por tres causas, cloro, lactato y los iones no medidos. Puedo dar un tratamiento más dirigido porque ahora no solo sé que tiene acidemia metabólica, sino también sé las posibles causas, sin olvidar la parte respiratoria. Ahora, el diagnóstico lo voy a profundizar un poquito más en un paciente con acidemia metabólica de brecha aniónica elevada por lactato y por iones no medidos. Una acidemia metabólica de brecha aniónica normal con hipercloremia y una acidemia respiratoria. Ese es el diagnóstico, ha sido base de nuestro paciente cuando llegó de manera más profunda. Hay muchos acrónimos con los cuales nosotros podemos evaluar el origen de la acidemia metabólica. Yo les pongo este ejemplo. Vean, la acidemia metabólica puede ser de brecha aniónica elevada o de brecha aniónica normal. La brecha aniónica elevada puede ser por ganancia de ácidos de forma endógena o exógena o por disminución de los ácidos, por falla renal. La brecha aniónica normal puede ser por pérdida de bicarbonato renal o gastrointestinal. La brecha aniónica elevada en nuestro paciente era la hiperlactateña por sepsis, la lesión renal, los iones no medidos principalmente se eliminan a través del riñón, la solución salina, el cloro tiene carga negativa y el bicarbonato tiene carga negativa, los dos se reabsorben en el túbulo proximal, hay pelea ahí y entonces se tira el bicarbonato cuando hay mucho cloro a nivel de túbulo proximal. Analizándolo de esta manera podemos darnos cuenta que el paciente tiene acidez metabólica de brecha aniónica elevada por sepsis, lactato, por lesión renal, iones no medidos y por solución salina por hipercloremia con un componente respiratorio por el CO2 elevado que tiene el paciente. ¿Y cuáles son las decisiones clínicas? Bicarbonato de sodio, tipo de líquido, diurético y terapia de reemplazo renal. Veamos, la acidez metabólica puede ser aguda o crónica. Cuando lleva más de 7 días es crónica, menos de 7 días es aguda y la aguda generalmente se asocia a complicaciones cardiovasculares evidentes. Entonces hemos tenido ese paciente que tiene acidez metabólica, tiene mucho más opresor, incluso tiene por ahí algunas estrasis en el monitor y es una afectación cardiovascular evidente. El bicarbonato de sodio no olvidemos que es una terapia genérica. ¿A qué le está tirando? ¿A qué tipo de acidemia o qué tipo de acidosis? Realmente a todas y a ninguna. ¿Por qué? Porque es una terapia genérica. Por eso no es algo propiamente curativo. Aquí tenemos el bicarbonato de sodio al 7.5 por ciento. Este, que es el que nosotros tenemos generalmente en los hospitales. Ahora, ¿cómo funciona el bicarbonato de sodio? Lo vamos a explicar con dos modelos. El modelo de Henderson y Hachelbach. Veamos esta fórmula. Es bicarbonato, ¿sí? Porque es NaHCO3. Es bicarbonato de sodio. El bicarbonato amortigua hidrogeniones. Esa es una forma en la que actúa el bicarbonato de sodio, amortiguando hidrogeniones. Y se forma H2CO3, ácido carbónico, pero al disociarse hay agua y CO2. Por eso una de las complicaciones del bicarbonato es que hagas hipercarnia post-bicarbonato, ¿no? Entonces, una de las formas en las que trabaja es a través del buffer HCO3 bicarbonato. Y según el modelo de Stuart, viendo la fórmula del DIF aparente, es a través del sodio. Incrementando el DIF aparente, volviéndolo un poquito más alcalino. Y son las dos formas en las que trabaja el BIC, el bicarbonato de sodio. Lo importante de esto es que, como todo en la vida, una copa de vino parece buena, pero 10 no son mejor. Aquí lo mismo. O sea, un poco de bicarbonato no hace daño, pero mucho bicarbonato sí pudiera hacer daño. ¿En qué sentido? Vean, cuando administramos más de 150 mil equivalentes en 24 horas, incrementamos el riesgo de complicaciones. ¿Qué complicaciones? Hipernatremia. Hipernatremia, bicarbonato de sodio, hipocalemia, hipocalcemia, sobrecarga de volumen, es una solución hipertónica. Prolongación del QT por los trastornos hidroelectrolíquicos e hipercarbia en la disociación del ácido carbónico. Entonces, aquí ustedes pueden observar que utilizar más de 150 mil equivalentes, que no son más de 15 ámpulas. O sea, 15 ámpulas las pasamos sin problema. O sea, si nosotros administramos 15 ámpulas o más, nos debemos obligar o nos vemos obligados a evaluar cambios en el electrocardiograma y sobre todo los cambios hidroelectrolíticos que pueda generar el bicarbonato de sodio. ¿Cuánto bicarbonato de sodio administrar? La realidad es que hay por un estudio de corte y la mayoría de los médicos no utiliza una fórmula propiamente. Yo no utilizo una fórmula, pero quieren una fórmula, ahí está. Déficit de base, que evalúa la parte metabólica. El déficit de base, como sabemos, es el exceso de ácidos o bases en el líquido extracelular. Por 0.3, porque el líquido extracelular corresponde al 30%, ¿sí?, del componente líquido de nosotros, por los kilos de peso. Esa es la fórmula. Ahora, vean ustedes, el bicarbonato de sodio sí da tiempo, pero un poquito de tiempo. Vean, llega este paciente, el residente ve esta gasometría y pasa bicarbonato de sodio, mejora, ¿sí? Mejora, pero a los 60 minutos prácticamente ya esa mejoría se ha ido, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Que el bicarbonato de sodio, después de una hora, su efecto ya se perdió, ¿no? Y todos hemos recibido de ese paciente una gasometría muy alterada, le pasamos un bolo de bicarbonato de sodio, tomamos el control, lo mejoramos y nos quedamos tranquilos. No debería de ser así, porque el efecto generalmente dura alrededor de 60 minutos con un inicio de acción a los 10 minutos. Por eso, en el estudio Bicar y Q, ¿qué hicieron? Dejar infusión de bicarbonato, pero no dejaban infusión al 7.5, lo que hacían era dejar infusión al 4.2 por ciento. A una solución glucosa de 500 mililitros, le quitas 300 mililitros de glucosa y le agregas 30 ámpulas de bicarbonato de sodio, entonces te daría una solución menos hipertónica, con menos complicaciones, una solución al 4.2 por ciento. Le dejas 100 mililitros por hora en lo que vas intentando resolver la causa, que es muchas de las veces lo que nosotros hacemos. Damos un bolo de bicarbonato y dejamos una infusión de bicarbonato en lo que el paciente pasa a quirófano, se conecta a reemplazo renal o se hace alguna otra intervención. De ahí el éxito de Bicar y Q. Vean, el bicarbonato no mejora la mortalidad, eso es cierto, pero evidentemente da una mejoría gasométrica. Por eso el bicarbonato es cuestionable, ¿por qué? Porque sí da mejoría en las variables gasométricas, nos da tiempo, pero ya vieron, nos da un poquito de tiempo en lo que nosotros vemos o resolvemos la causa primaria. Cuando iniciar bicarbonato, vean, pH menor a 7.2, debo de corregir el componente respiratorio, que era lo que yo les decía en este paciente. Si el paciente tiene menos de 7.2, pero yo estoy viendo que en el pH hay un componente respiratorio, debo de primero corregir el CO2 y si a pesar de corregir el CO2 se mantiene menos de 7.2 el bicarbonato, probablemente sí sea necesario administrar bicarbonato. Aunque primero debemos de evaluar si está optimizada la reanimación. Y el clásico ejemplo es el paciente con cetoacidosis diabética. Antes de administrarle bicarbonato, primero lo reanimamos, lo optimizamos, si no mejora a pesar de eso, probablemente esté indicado el bicarbonato. Entonces, la acidemia metabólica, aquí están los diagnósticos, como vimos, el bicarbonato es una terapia genérica. ¿A qué le está tirando? Al lactato, a los iones no medidos o a la hipercloremia, a todo y a nada. ¿Por qué? Porque es una terapia genérica. ¿Cómo podemos manejar la hipercloremia? Vean, generalmente la diferencia entre el sodio y el cloro es de 140 menos 105, 35. Eso nos da un DIF aparente de 35. Menos de 35, un efecto acidificante, más de 35, un efecto alcalinizante. Estaríamos en electroneutralidad. Pero si nosotros ponemos exceso de cloro, vean, 112, porque pasamos mucho cloro, y el sodio en 142, mi DIF está en 30, tiene menos de 35. Tengo un efecto acidificante. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso según el modelo de Stuart. Entonces, ¿cómo podemos y nos daría acidosis metabólica hiperclorémica? A través del modelo de Stuart lo podemos entender. ¿Cuál sería la forma de tratarla? Cambiando la solución. Eso es lo que yo les sugiero. Vean el DIF de las soluciones. El DIF aparente no es otra cosa más que la suma de cationes, y a estos cationes le vamos a restar los aniones. ¿Cuánto tiene de sodio la solución salina? 154, un cation. ¿Cuánto tiene de cloro la solución salina? 154, un anión. 154 menos 154 sería 0. El DIF de la solución salina es de 0. El DIF de una solución Harman es de 29. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo debo de ver el bicarbonato sérico del paciente. Si el bicarbonato sérico es X, y yo pongo un DIF por debajo de ese bicarbonato, voy a condicionar una masa acidosis. Si el DIF de esa solución que voy a utilizar está por arriba de ese bicarbonato, no puedo no corregirla completamente, pero no agregar un trastorno terciario. Y ahí lo podemos ver. Ejemplo, llega un paciente con bicarbonato de 15, como el nuestro, y le dejamos una solución salina, 15 de que tiene el paciente, y la salina tiene DIF de 0, entonces vamos a perpetuar la acidosis hiperclorémica. Pero 15 de bicarbonato y le dejo una Harman que tiene 29 de bicarbonato, a lo mejor no voy a corregir todos los demás, pero esto es como el amor. No se rompe por un solo lado, es una suma de cosas. Aquí voy con esto, con 29 de DIF, voy a quitar la parte de la acidemia metabólica por hipercloremia. Entonces, ¿qué solución puede utilizar? Es sencillo, vean el bicarbonato del paciente y vean el DIF de sus soluciones. Por eso, y la Harman tiene todo, es buena, es bonita, es barata. No necesitan soluciones industrializadas que cuestan 500 pesos medio litro de solución. La solución Harman es buena, es bonita y es barata. En relación a la acidosis láctica, vean, el lactato es excelente, es un excelente amortiguador, es comida, pero no solo eso, vean, amortigua los hidrogenios, porque el piruvato, para poderse convertir en lactato, amortigua hidrogeniones, de ahí que el piruvato se convierta a lactato. Y el lactato es bueno porque el lactato alimenta el cerebro, alimenta el hígado, alimenta órganos. El problema es cuando los amortiguadores, ya sean intra o extracelulares, renales o pulmonares, se agotan y se empiezan a comunicar más hidrogeniones de lo que deberíamos. Entonces, el lactato, como tiene una parte receptora para el hidrogenión, ya no es lactato, ahora se convierte en ácido láctico. Pero no es que sea malo, está tratando de hacer su trabajo, tratar de amortiguar hidrogeniones. Hay un tratamiento propiamente para el lactato, tratar la causa. En este caso, nuestra paciente ya estaba operada, sí, ya estaba operada, ese es el tratamiento. ¿Por qué? Porque el lactato es consecuencia de otra cosa, no es un objetivo, no es un objetivo, es una consecuencia. Entonces, nosotros no debemos de ir atrás de un valor del lactato. Se tiene que hacer, tratar la causa y el lactato va a disminuir por consecuencia. Y una parte importante del lactato es que tiene un efecto dual. Generalmente, el 50% disminuye en las primeras 6 horas y el otro 50% se lleva hasta 18 horas. Por eso ven que al inicio del tratamiento baja mucho y después baja más lento. No se preocupen, es su comportamiento habitual. Entonces, ya vimos cómo tratar la acidosis metabólica hiperclorémica, viendo el DIV de la solución y viendo el bicarbonato del paciente. La acidosis metabólica por hiperlactatemia, tratando la causa y el lactato va a mejorar por consecuencia. Aunque evidentemente, pues una terapia de reemplazo renal puede eliminar lactato, pero lo va a eliminar. Pero si la causa no está resuelta, se va a seguir produciendo ácido láctico. Y este concepto que es el exceso de base al láctico, que no es otra cosa más que al déficit de base estándar le restan el lactato, lo normal es de menos 2, de más menos 2. Si sale más negativo, esto quiere decir que los amortiguadores renales están agotados. Por ejemplo, si yo tengo déficit de base de menos 11, como es nuestro paciente, vean, menos 11.5 más 4.5 de lactato, nos daría un exceso de base al láctico de menos 7. ¿Qué me traduce esto? Que los amortiguadores renales ya están tronados, ya no están funcionando y que ese paciente seguramente va a requerir terapia de reemplazo renal. Si a esto le sumamos urea de 105 y creatinina de 2.5 y que no orine el paciente, pues es evidente. Por eso la clínica también es importante. Este es un trabajo que hicimos en nuestra terapia intensiva acá en la UMAE. Vean, medimos el exceso de base al láctico de los pacientes que sí se conectaron y de los que no se conectaron a terapia de reemplazo renal. Los que sí se conectaron tenían menos de menos 6 y los que no se conectaron menos de menos 3. Entonces, pudimos darnos cuenta que es una buena variable para evaluar la necesidad de terapia de reemplazo renal. La prueba de estrés con furosemide. Entonces, ya vimos cómo se trata la hipercloremia, ya vimos cómo se trata la acidosis láctica. Finalmente, el paciente no orina. Hicimos una prueba de estrés con furosemide, administramos furosemide en bolo, no orinó el paciente y entonces decidimos conectarlo a una terapia de reemplazo renal. ¿Por qué? Porque el exceso de base al láctico estaba en menos de menos 7 y lo que nos traducía que los amortiguadores renales estaban agotados y que el paciente iba a requerir terapia de reemplazo renal. Así tratamos la hiperlactatemia, así tratamos la hipercloremia y así tratamos los iones no medidos. De nuevo, salgo al ventilador. No se olviden del ventilador. Tenía 35 de CO2, precio 2 por frecuencia respiratoria, entre precio 2 deseado, 35 por 15 igual a 18. Le subimos la frecuencia respiratoria a 18 para que barra el CO2. Así tratamos la hiperlactatemia por cepsis, así tratamos la lesión renal, los iones no medidos por lesión renal y así tratamos la hipercloremia por solución salida. Y le movimos un poquito al ventilador para tratar la acidosis respiratoria. Pero pues como dice Marco Aurelio, todo lo que vemos es una perspectiva, no necesariamente la verdad. Esta es la verdad que yo traigo. Este es el libro de Ácido Base, lo escribimos hace algunos años, seguimos trabajando en esto. Aquí están las redes sociales, mi correo, sigan la página de Facebook, Ácido Base de lo Complejo a lo Sencillo. Mucha información de la que les presente está ahí o en el Twitter, en el ex Jesús148. Ahí mismo pueden encontrar el canal de Instagram donde pueden bajar los artículos que se comentan en la página. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.